y si no cargo tanto la compu muy buenas chicos cómo están bienvenidos a sus amigos estamos en el primer capítulo de dragón dogma ya hicimos también el capítulo 0 donde editamos nuestros nuevos personajes vamos a ver si lo podemos cargar desde acá se supone que sí vamos a darle a iniciar vale cuidado que se puede tardar un poquito en cargar el juego la verdad es que es que lo cargue ahorita llevo un rato se llevó como 15 minutos en cargar los shaders y eso que estoy trabajando con un ssd pues no tan nv2 no tan tan bueno de los más peores pero la verdad es que si se ha pesado el juego es realmente está bastante pesado de hecho el juego hasta ahorita de todos los que he jugado con mi tarjeta gráfica una 270 envidia que me ha pedido bastantes gráficos hacia el máximo de la tarjeta no me he puesto a checar lo que tanto me calienta la máquina pero se calentará algo vale ya estoy llegando al máximo cierto punto algunos juegos sobre todo la exigencia de mi tarjeta gráfica vale vamos a ir dándole por aquí lo pone tantito pausa profe cara de mareo jesús de mc la conexión ya compra una 4070 la convicción a la voluntad humana que alcanza bienvenido al árbol de vivir dice black no me enviaste las monas chinas viste que son 68 mil y gente espectando al árbol de vio bienvenido al árbol de bierd estream labs dice thank you for follow thank you for follow voy a quitar tantito el chat chris porque está llegando la gente y no me deje escuchar alas es majestia erlan sat atop the dracon throne long have we endured yet it has not been for north at last the bell has told on the age of the console at last we may celebrate the coming of our rightful ruler the return of the sovereign of the sovereign no train of piedssemo livao fadet te levanté tardisimo hoy cabrón si my words such an inspiring visage your majesty shall have my eternal fealty a don use el rindin vale estemos al rendido chico para los que no nos pepan el mismo moto gráfico de racing evil así que si este juego me lo corre debería poder correr cualquier otro De este hacia abajo Aunque los otros siguen los tuve Los tuve buscando este juego para Para el play pero no lo No lo vayé Solamente lo venía indigitado El rifle inheritor del tronco de dragón Es elegido por el dragón Como su enemigo ¡Bienvenida y rechazada! ¡Fortuna ha entregado a nuestro sabidurio! ¡Al final! ¡Al final! ¡Para la bendición! Vale, aquí vamos a empezar siendo el rey ¿O qué pedo? Porque la vez pasada Acuérdate que en el 1 Somos un campesino Y también el rey Era un balde de un descendido Pero al matar al dragón nosotros ¡Bienvenida y rechazada! ¡Bienvenida y rechazada! ¡Bienvenida y rechazada! Ahí está la visión Arisen Thou who wouldst slay the dragon If thou seekest to behold this world in its true aspect Abandon thy reason Cast aside thine heart and thine eye for both I ask thee to demonstrate thy will For naught but thine ambition Can alter the cause of the rivers of fate Madre Carcel del sitio de excavación What the fuck Lleva la marca Es un báculo de sangre Hola Mr. Panda Vienes ¿Qué te vas patita? Estás encerradas Venga, supongo que sigamos nosotros, ¿no? Sí, sí, está el bot Lo que pasa es que como no me dejaban escuchar la parte de la historia Pues... Vale, puedes elegir un prisionero como modelo predeterminado para tu persona Tienes elegir el prisionero como modelo predeterminado para procesar la apariencia desde cero ¿Estás tú? ¿No? Hmm, es difícil decir Si el prisionero que estoy buscando, ¿tienes tú el prisionero? Habla de nada, prisioneros ¿Quién es tú? ¿Estás tú? Ah, es... Ajá, pensaba que te reconozcí ¿Deseas usar un archivo de persona? Sí, claro, obviamente Espérame, ¿cómo agarro el de nosotros? Espera, ¿y cómo cargo el de nosotros? ¿No se supone que nosotros teníamos uno hecho? A ver, espérate, ¿y cómo cargamos lo otro? ¿Tú, qué tal? ¿No se supone que yo noглядé? Si el prisionero que estoy buscando no vuelve a volver pronto, habrá problemas por la gente Mira duro, tú buenas compañeras, ¿es la persona que yo? ¡Ah, esto tiene que ser tú! ¿Tienes un... ¿es la persona que yo amo? ¿No? ¿Si el prisionero que estoy buscando, ¿tienes que irán? ¡No me equivocenlo! Es la persona que yo no manejo Es la persona... ¿No tú entonces? Ah, ajá. Pensaba que te reconozca. Ya lo tenía yo, hombre. Cris, ¿me puedes checar cómo lo cargo? No tengo ni idea, hombre. Sí, no quiero volver a hacerlo de nuevo. Ya lo teníamos hecho. O sea, ¿o este es el malo? No entiendo eso. ¿Deseas usar un archivo de personaje existente para crear el ascendido? Sí. No, si le pones que no, ¿cómo se llama? No te pones... Ay, carajón. No te pausas. Porisilla TV. Dice... Es un RPG con nivel dinámico. Porisilla TV. Porisilla TV. Dice... Así se disfruta mejor. Vale, voy a sacar el clip o de aquí si lo graban. Cris, graba el clip aparte que ahorita que lo voy a decir a partir de este momento. Chicos, si alguien necesita o no logra sacar su personaje que creó en la demo, ¿vale? Porque es una pendejada, pero al fin de cuentas. Lo que vamos a descubrir. Cuando compren el juego tienen que ir a la demo, ¿vale? Y de la demo darle como especie de importar, ¿vale? Cambiarlo. Porque al parecer el juego automáticamente no te pone el personaje que creaste. Tienes que cambiarlo. Llegas a esta parte donde estamos ahorita y te dan un muñequito negro, ¿vale? Como le encanta a mi amigo Poris. Los mandingones. Y este... Sales del juego. Vuelves a entrar a la demo. Te creaste tu personaje y ajalas tu personaje, ¿vale? Le das este con... De la Y. Control de Xbox. Y ajalas el personaje, ¿vale? A la principal. Lo raro que por ahí les dejo el dato que... Que... Básicamente... Al parecer solamente puedes importar uno. Según eran cinco. Porque así lo decía la demo. Pero ahora al parecer nada más es uno. Y los demás creo que te los van a cobrar. No sé. Aparte bien. Bueno, en fin. Continuemos con... Sigue. Ya. Streamlabs. Es raro ver tal arrojo. Thank you for following Javier Santos Jiménez 726. Vale. Ahora resulta que nosotros somos peones. No entiendo. La mayoría de los tuyos tienen ojos vacíos como cadáveres. Tienes de esperar. Entiendo que se alzan. Policilla TV. Dice. Haría algo distinto. Baila, gordo. Baila. ¿Será acaso que temes a la muerte al igual que los mortales? No desesperes. Este vacío. Este día aquí implorará. Y la muerte te todo en su lugar. ¡Ven a ir, you feckless dollards! ¡Mamadísimo! Muy bien, guapo. ¡Estoy mamadísimo! Corre, corre, corre. ¡Qué puto! ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué? 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 ¿Qué me miras? ¿Qué? ¿Qué? ¿La vas a chupar o qué? Ya. Eh, para adentro. Adentro, puto. Tú adentro. Eh, puto. Adentro. Tú adentro. ¿Qué? 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 Tú adentro. Maricas adentro, como poli. Mira adentro. Ahí te quedas, puto. Ahí te quedas. ¡Ahí se quedó! ¡Ahí se quedó! ¡Ahí se quedó, bro! ¡Ahí se quedó, bro! ¡Ahí se quedó, bro! ¡Ahí se quedó, bro! No me jodas, para ahí se quedó, bro. No mames, qué buen clip, bro. Consúbelo a la pared y edítalo, güey. No mames, qué puta madre, güey. Me agrada estar aquí. Que descanse. Ya me siento. Yo ahora corro. Corro. Ya me compré una espada con el próximo pago. Javier Santos Jiménez. Bienvenido al árbol de vida. Concha de la lora, güey. Venga. Esto se va a descontrolar. Sitio de excavación en el hoyo. ¿Va a serpiente? Debe ser la torre esa grandísima que estaba en el 1. Ah, me veo chingón, güey. Está mamadísimo mi muñeco, güey. Ah, para caminar me veo verguísimo. Mira, mira, mira eso. Mamadísimo. A las nalgas las tengo mamadas, güey. Camino todo mamadísimo. ¿Tu vida le molestan? No hagas nada de eso. Este lugar para ellos de su talla. Porisilla TV. Dice HTTPS dos puntos diagonal diagonal clips punto twitch punto dv diagonal inexpensive confortable penguin capa pli de guión ocho m ocho h um d de tres. Volviste a ti. Juga. ¿Qué quieres tú? ¿Que me sigue? Nos vemos, nos vemos, nos vemos, me perdí, no diga nada. Me perdí, no diga nada. Ah, es cierto, que no tenemos como... Hay una brújula aquí, ya me acordé. Ahí nos vemos, ya me fui. Ah, vale, que este... La concha de aloro. La mierda. ¿Por qué está grande el mapa? Se supone que es como cuatro veces más grande que el original. El original no era tan grande, o sea, era grande pero no tenía muchas cosas. Vamos a ver qué tal es, menos en calidad de imagen. Está a la altura de los recién... ¿A quién le tengo que partir la cara? ¿Ven? Recojo una roca. Está raro caso, hijo de... Entonces, lo mejor será que inicie tomando piedras de la estación. Estoy mamadísimo corriendo por el campo. Voy a agarrar la... Eh, puto, que se te caiga. Se le cayó la roca. Salta una roca. Salta otra roca. Salta una roca. Roca. Brinca la tablita, yo ya la abrí. Brinca la de nuevo. Ya me cansé. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 Y si no llevo la rota La pica me van a meter Dice Serán Vaxo, el juego es así Cosa No, así es el juego Nomás que yo me encanta ser idiote Con ustedes Ufadidú Este güey anda fumado o qué Porisilla TV Dice Creo que aspiro el talco ¿Qué pasó? Hola cámara hijo de puta ¿Qué es esta comisión? Quizás deberíamos invertir Salió la serpiente rusa me imagino ¿Qué debería ser? ¿Quién se los está comiendo? ¿La serpiente? Ah, me lo imaginé ¿Por qué siempre sacan Una pinche serpiente Sobre todo una medusa? Güey, no la miren Esa es trampa Esa es trampa No debería convertirlos en roca Si no la miran a nada Ay sí, puto de mierda Mierdoso Borisilla TV Dice Pero esa tiene tetas feas De hecho también en el primer juego Uno sale una serpiente gigante Basilico Pero esa nunca la encontré En el juego En el uno ¿Por qué? No sé Ahí va Por la gloria Y me mata El primer golpe Es puta Es puta Toma, toma No es mierda Es puta Porque se me acaba la Uy, cabrón Uy, me acaba la resistencia No creo que la matemos Nada más será la primera parte Alguien le van a cortar la cabeza Toma Toma Come verga Come verga Sí, no lo sabía Ya te lo había dicho Come verga Esta resultó más fácil Que el basilico Basilico es más cabrón Borisilla TV Dice Tremenda chaveteada Borisilla TV Dice Todos tus debes Te aguarda Porisilla TV Dice Un maestro Getty Algo así Clarice No irás a matar Dios mío El criaturito Escaped Oye, tú Vuelve aquí Ah, este puto Es el que lo está controlando ¿A esta parte o no? Ven aquí Déjame huir No te conozco Te conocía Ya no te conozco ¡Peronimo! Lo único que se tarda En las grabaciones El único malo Me quita la grabación ¡Ey cabrón! Grifo Estamos arriba del grifo Mero, mero El god del niño Llaman a derribar un grifo Espérate Con un simple jarto Ahora lo que no sé Es si, ¿cómo se llama? El que andaba conmigo Es mi peón, ¿vale? No sé Que debería ser una mujer Nosotros escogimos una mujer Pero bueno Válimelo O simplemente es un ayudante De XS Capcom presenta Dragon's Dogma Dice Black se ve raro tu playera Ah, si es porque es verde Acuérdate que como traigo la esa No me acordé Dejé el verde Pero ya Ok Vale, ese es el desierto Esa es la nueva zona Se veía que el grifo estaba controlado Por los ojos Por el otro mago ese Raro Vale la costa Por eso parece la costa opuesta Del reino Dice Cambiate tu playera Luis Buiton Ahí está Esa debe ser mi Esa creo que es mi ayudante Creo Parecí ese Está mi guapa Parece que sí NERGA Valió más el grifo Tomar por culo El grifo Imagino que el de la esquina Es el castillo del dragón ¿Vale? El que está Ufadidu Dice Se pasaron de verdura Lo malo de estar en Latam Ah que sí Ahí está el pobre grifo Muerto Y el otro güey O sea lo aplastó el grifo Al caer Supongo Listo Listo Valgame Dice Por si a el video Lo haré suerte Está bien Sí, sí El campo pobrecita Oye ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado aquí? Trabajo ¿Ya? Vale Un instante veo aparecer un grifo y al siguiente lo veo caer y ahora ya se... Ya se lo arreglaron como su esclavo sexual El sabor de la libertad Madre, está enorme el grifo Cuando me toque matar a uno, Dios te libre, santo Enorme El de la uno si era grande, pero este es el doble grande Ah, es cierto que el agua nos mata, ¿no? Las situaciones, las de los negativos Infligir dañe en droga Por el agua, ciertamente los varices No pueden nadar Dice Al black, ¿cuánto máximo debe durar un sword? Menos de un minuto Una sola saeta de balita A hacerle nada A hacerle nada A hacerle nada Cristo Balgamer Dice El clip que saque dura 59 segundos y no me lo toma Eh, quítale un poquito Quítalo nada Y el clip siempre tienes que convertirlo a formato De short, gris, ojalá Es el de 1980 por 1920 Ufadidu Dice Ya me voy a dormir, me duele la cabeza Ufadidu Dice Nos vemos, black Dale, que descanses No he escuchado de tal cosa Exactamente Se encuentra El batal del país vecino He estado dejado de batal desde la guerra Cristo Balgamer Dice Ah, pero el editor de shorts No puedo usarlo ahora Porque estás en stream Ok, sí Despuesito Le rompo la cabeza Muere, puto Le saco la mierda Le saco la mierda Me saca la mierda a mí Me saca la mierda a mí Cabrón, me saca la mierda a mí Es puto Y fíjense con uno de esos tamaños Que no sea yo Que no sé dónde está el esquivar aquí Ahí está el Oh, oh Eso me gustó Sentir rico No sé ¿Cuál es el roda? ¿Cuál es el roda? Ah, vale Vale, las habilidades son Cainar de ese Mar Ah, vale, este es para agarrar algo Me imagino que este es para esquivar ¿Dónde está? Vale, con ese esquivo Cayeron en su Boricilla TV Dice Te dejo bro, llegue muerto de la disco Te escribo por Whats Boricilla TV Dice Adiós chicos MR Panda U Dice Adiós Pero no subí de vida, es lo malo Subí de nivel pero no de vida Rectil Cuantico Dice Chao guapísimo Dale Cuantico Cristobal Gamer Dice Adiós Boris Adiós Boris Vale, no tengo No tengo vida Ah, mira puedo No sabía que podía Bueno, pues va fluido el juego Era de mame Está bastante bien No creo que necesite este peo Corre bastante bien Claro, el problema es el estamiento El problema de la estamina No parece ser un problema tan Ahora Necesito alguna habilidad La cual pueda recoger cosas Algo Me dejaste solo Hijo de puta Con los tragos No me puedo quedar solo No me jodas No me jodas Ahí está la tipa Que lanzó la flechota Bienvenido Arisen No, pues no Una piedra de fisura Una piedra de tepe Tis a gate Tis a gate By which we Of the pawn legion May cross Into this world Pray Summon your pawn Simply paint With your mind's eye The loyal attendant Whom he would have Serve you Lo siento por mi amigo El que se lo comió Lo siento por mi otro amigo Nos pondremos en el segundo plano No, por esto es una maja Qué guapa se ve Qué guapa se ve Qué guapa se ve ¿Verdad? ¿Verdad? Si, 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 realmente Are you the Arisen Then? Strange I thought the Arisen Was in the capitol Surely there's only Meant to be one Arisen Fine This is a Watchhead Would know what to do I'm sure Though as look would have it He's away I suppose we'll save Any further questions Till the Watchhead Returns You're free to do As you like Before then What? You've no memories You say May happy you could make For Melve then To a set upon By the dragon Not long ago The Arisen Is said to bear Some deep connection To the dragon Should you be arisen May happy you'll recall All of impulse Vale Norte de la abuela Frente de campamento La guardia del norte ¿Cuál que es el primer juego? Al tocar La pierre Fíjate encendido Puedes ir a Entre el mundo Sobre indica Fíjate encendido Fíjate peones Lo que puedes encontrar Lo que necesites Para contratar Los peones Vale Ya lo sé Hablame de la piel De la ficha Nomads Los portales Que conectan A este mundo Y cuando nuestra misión Se ha terminado Es el nombre Dado a los Los elegidos Los elegidos Los destinados Para administrar La legión Incluso con tus recuerdos Perdidas I am afraid You cannot escape Very well May fortunes De la ficha 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 No Las que Ese lo vamos a traer de vuelta Isca, es el malo No parece ser lo mismo Si no ha ascendido o muere tendrás la opción de cargar la partida Lo que te permitirá reanudar tu aventura El aventura de pérdida De anudar De pérdida Respecto a su lado Se lo vamos a tener Equivar ataque Al revés A que vi A que Amargo de braster Cuando haces el ataque Cambiará un poderoso Es derribado o pierde el grip Era el ataque ¿Estamos? 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 Tengo punto. Tengo mucho que decir en el momento. No hay nada que reportar, me miedo. ¿Alice? Este me cobra ocho. Serían los tres. Me gustan las panteras. Ahí ya la llevo. Eres maquillo. Aquí atrás son más fuertes. Nada tendrán. Nada, señora Pantera. Se viene. Llevo mis cuatro feones. Vámonos. Tengo un gander en mis brazos. Tengo una capacidad de carga máxima. No le pido. Regresado. Papi yahoo cara con monóculo copa de vino. Bienvenido al árbol de virt. Papi yahoo cara con monóculo copa de vino. Dice Joder, profe, ¿cómo andamos? Paso un consejo, de ser posible lo mejor es que te... Alojarse en una posada restaurada a salida Quiero ver lo de cambio de clase, pero... Sí, ahí me caí Vale, Chris Tampo de entrenamiento Es prácticamente casi igual que el... No puedo esperar para abrirlo No todos los chistes contienen tesoro, ¿sabes? Ah, vale Oh, genial, mi peón... Es la polla, ¿cómo? Cosplay se lo chingó, ¿no? Nada Un poco de excitación en mi vida ... ... ... Un momento Vamos a ver No, nada No, nada No, nada me urge ahorita una fuente de magia para curarme ya sé que si llevo demasiado peso me gusta que te los marca marca los como se llama este de las pociones así que piensa si en verdad te parece buena idea no te acepto es mejor el que descanse esta noche pero mañana por eso tenía que descansar digo igual lo hace en el juego anterior por eso no me cobran la primera vez ese porque me hacía raro que no ah vale me sirvieron a clear también para que cambia gracias aquí está gremio de clase básicamente es como el juego anterior de habilidad la anterior de habilidad de clase puedo adquirir cualquiera de las otras para combinar materiales espero ya contraté a los que yo quiero con si había una señal aquí He volto a la Tierra Naciona. Acardo, no se preocupa. Bien, te diré, te pareces malo de corazón, eres mis gracias, y... Ya conoces... Para si tienes un pedo en tu... Alguna mi... Estás por el paso del tiempo... ... ... ... ... ... ... está mejor recoge más rápido Y antes de olvidar, mirad cuántas mujeres que tenemos en nuestra número. Y no hay objeciones. Y no hay objeciones. Y no hay objeciones. Hola profe, al final de cuentas va a hacer el torneo de Free Fire o Sodio. Ya veremos. Sí, pero lo haremos cuando regresemos. No, ya veremos. Tranquilo. No, ya veremos. 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 Ya veremos. No, 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 ya veremos. Arriba. Claro Ya cuando sabes jugar a Dragon Ball Dome y te mamaste con el 1 Ya no te parece tan impresionante el 2 No sé si hay alguna cosa Ya está de más explorar aún Explorar es el mejor factor de los RP El problema es que no nos vaya de un pinche lagartón por aquí AX Dice Tiene razón ya no impresiona Parece como si lo estuviera jugando de nuevo O sea hay cosas que cambiaron Modo juego más cómodo Igual y porque Pero para alguien que es primerizo Probablemente lo sienta muy bueno Está más pulido Obviamente está más pulido Por ejemplo ya llevo 4 Llevo mis ayudantes Al principio del juego nada más llevaba yo al soporte Me mataban más rápido Ya mucho de las clases Aquí va yo bien Cuatro Vale hace más daño No te agranco ¿Por alguna no? Está agotado vale para 8 asco aquí no vale lo siento hay coño pero creo que y me compré uno que no he podido a la puta se me había olvidado como que he marcado en rojo bien raro no lo había visto ya cagué yo fue bueno bro siempre es un placer bye Alguien se lo arregla No pasa nada En general que abunda no se puede utilizar para mejorar equipos Haremos otra vez Lo vamos a hacer también Acá Habili ¿Qué hace todo? Reviento Fíjeme antes, escapa de sol Hace que el usuario se vuelva uno Más difícil Menos efectivo al atacar o correr Vale, con su No tengo asignado por activar Jego No tengo asignado por activar Jego Tengo asignado por activar Tengo asignado por activar Co race Shef What after? Fiore Yo no las básicas, porque las básicas son las que más sirven, pero no dependen del arma, la cual personal. Ah, qué rico, me siento poderoso. Ah, van de color rojito, mira. Qué guapo, güey. Qué guapo, güey. Qué guapo, güey. Reptil cuantico. Dice. Es muy parecido a Skyrim. es de la cara guaya dale no es quieto ya se ha raro es lo que no me gusta me vuelve a marcar los cofres marca si ya no agarre que me muero madre no pensé que se muriera de esa caída la muerte en casa yo jo re no 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 se puede. No se puede.